de los recursos destinados para la implementación del plan de 75 el puesto de mando unificado en caldas indicó que un grupo de familias que viven en inmediaciones al volcán de vado del ruiz serán retiradas de sus viviendas de forma preventiva andrea cardona periodista de radio nacional con más información seis años de la avalancha en mocoa que dejó 332 muertos y más de 22 mil damnificados según la procuraduría los avances en la reconstrucción son de un 37 por ciento por lo que el ente de control emitió 14 requerimientos a las autoridades con el fin de acelerar las obras de reconstrucción y así restablecer los derechos de los damnificados drogas ilegales licor adulterado detención con orden judicial en menores de edad explotados e incautaciones de armas blancas y de fuego son los resultados de las tomas nocturnas los fines de semana en bogotá el turno ahora fue para la localidad de suba que contó con apoyo a él de operativos policiales fueron sellados siete establecimientos comerciales en la zona rosa de medellín por la presencia de menores de edad y venta de licor adultera en el bajo cauca antioqueño el sindicato de minería denunció que grupos armados ilegales estarían evitando que se establezca un acuerdo en las mesas de diálogo con el gobierno atención a esta noticia dos adultos mayores se zafaron a un hombre de 64 años bajo la modalidad de paquete chileno en un cajero automático de bucaramanga joana niña cayó una red de 11 compañías falsas que ofrecían servicios de exportación de productos a través de cobros de cheques habrían estafado a empresas de ocho países hay plan retorno con ejército y policía vigilando que se cumplan las normas para evitar contratiempos sin embargo hay algunos cierres y trancones en el sur del país y a seguir todas las recomendaciones de las autoridades cambiamos de tema ya son más de 120 mil pasajeros afectados por la suspensión de la operación de ultra y viva air que han sido reubicados en otros vuelos 7 y 18 noticias del mundo el gobierno ecuatoriano tomó la decisión de permitir el porte y tenencia de armas para la población civil la medida es una respuesta ante las altas tasas de inseguridad registradas en los últimos meses el papá francisco sorprendió al mundo al mostrarse activo y conectado con los cerca de 60 mil asistentes a la ceremonia de domingo de ramos en la plaza de san pedro en el vaticano las imágenes que vemos en pantalla son del momento exacto en teotihuacán la noticia de esta semana el martes del ex el chemical el油